¡Hirmanitos, hermanos! ¡El día de hoy! Neta, perdón por la emoción, pero no puede ser posible ¡Pasó el milagro! ¡Tres malditos Totti, güey! ¡Uno más me acaba de salir! Neta, no sé qué está pasando, güey La suerte que no he tenido en años, años Jugando Fifi, hermano Yo desde que era así, cabrón, jugando esta madre Y nunca había tenido tanta suerte De verdad, qué locura tremenda Este video es muy especial No lo subí, o sea, son las recompensas Y los sobres del otro FUT Champions Del FUT Champions Récord, cabrón Un FUT Champions 20-0 en 1 hora 30, güey Una completa locura, eso también Les dije que no podía ir tanta locura en un video Así que lo dividimos en dos, hermanos Este va a ser puro sobre, puro pack opening Si no te gusta el gameplay, este es tu video, hermanos Y pues nada, güey Vamos directamente por los sobres, güey Ya mucho texto Empezamos mal Empieza ganando rango 3, hermanos Empieza ganando rango 3 Sigue ganando rango 3 Sigue ganando Sigue ganando rango 3 Sigue ganando rango 3, bro Sigue, sigue, sigue Esto es muy amarillo No mames, es ¿Quién es? 25 y ya me sé rico Taremi bien Justo lo que quería para Navidad, bro Todo esto es rango 1 Siempre con Juri Se vino Otra vez Iván Cabaleiro, cabrón Otra vez Otra bolsita de campaña, hermanos A ver qué se viene Bolsón de campaña Coulibaly cuánto vale Pudieron haber ya perdido, eh Puede que con este cabrón ya perdieron 75 mil perdieron, hermanos Ahí todo su panda Se terminó la semana Cabrón, es que también Pa' qué votan rango 3, güey Se mamaron Mira aquí, Mbappé No mames, me salió Mbappé, güey No sé en quién es La caseta Es la caseta de Valer Eh, que se venga un toto acá, ¿no? Que se venga un totón, viejo Por favor Eh, bueno, la neta Se me está antojando Guardar estos sobres Para la siguiente semana, eh Se me está antojando Un poquito Los abro ahorita O los abro la siguiente semana No, qué basura Está saliendo aquí, güey A ver, un seguidor más Y lo abro, güey A eso quería llegar, ¿no? Pinche hambriado de cagada La neta, las voy a abrir ahorita No quería guardar nada Estoy barriando Hay que abrirlas de uña A eso queríamos llegar, pero nada más Soy un hambriado Bien, cabrón Y tiene apache Apache Tiene apache Bueno, 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 bueno Vamos a abrir todo ahorita, hermanos Let's go, let's go Hiciste rango 3 Ok, hermanitos El día de hoy jugué dos cuentas En la primera hice 20-0 En la otra no alcancé a terminar Eso fue lo que pasó, bro ¿Y qué tienes si hubiera hecho Rango 3 igualmente? ¿Por qué fue tu pregunta? Dime ¿Por qué preguntas eso? O sea, ¿qué hubiera tenido de malo Si hubiera hecho Rango 3 en verdad? Dime en este maldito momento Que me estoy enojando mucho, güey Te juro que los huevos Están a punto de reventarse Dime en este maldito momento Responde Tiene cinco segundos para responder, bro Ok No lo respondió, bro Lo voy a banear A ver Ah, vamos a su Toti Y me sale Arau Mami, me sale el papá de El papá de El papá de El papá de A ver A huevo la nueva era, hermano A ver Voy a abrir este primero Que sé que no me va a salir nada, güey No, me es Toti Eh, pues era una riata ¿Dónde? ¿Dónde hay riata? Y no lo ha maniado ¡Sigue vivo! Bueno, me salió al menos Bernardo Dime que Bernardo No está repetido, por favor Dime que Bernardo No está repetido Voy a tener que terminar El icono, hermanos ¡Ojito! Nada, nomás quiero Que les mienten la madre, güey ¡Me va a salir Virgil! Ay, ni Virgil me sale, güey Ni Virgil me sale Ni Virgil Se ven los dos sobres más duros Dale, pues Los dos sobres más duros De rango 1 Neta, neta, neta Los dos sobres más duros De rango 1 Y estoy seguro Que hay gente Que ahorita me van a ir a decirme Que esto es texto, cabrón Hay gente sinvergüenza Que me va a decir que esto es texto Y me van a poner sus pinches setas Porque así son, cabrón Son los mejores Matados sobres del juego, cabrón Rango 1, hermano 20-0 Se hizo para Reconcer estos pinches sobres Me esforcé a reír de mi físico Y va a venir gente A caer en el palo con esto, güey Y me van a poner texto Y me van a poner texto con esto No mames Es Naz... Y puta madre Casi era Nazario Militao y atrás ¿Quién es? Qué asco, eh Dios, va a ser seco O alguien así, eh No puede ser este Sobre de cagada A la madre ¿Quién es? Palacios, cabrón Dios 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 Hermanos Dios Dios Vaya sobre, cabrón, eh A ver, ese cabrón Que me está apurando, güey A ver, a ver A ver, hermano Arriesguenme, maldito físico, cabrón No me estés apurando, cabrón Arriesguenme Físico todo el directo Para hacer este rango 1 No me estés apurando Hijo de su perra madre Es más, te vas a ir baneado, güey Te vas a ir baneado, bro Te vas a ir baneado ¿Qué es esto, cabrón? Apurándome en pleno diciembre Yo creo que escuché una buena canción Mientras abro el sobre, bro No, 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 no Baneado en diciembre Arriesguenme, maldito físico Para esto, cabrón Y me hace esto Créeme Pero un seguidor más Y lo abro de una, güey Un seguidor más Y lo abro de una Se ve en el último sobre, hermano Hermanos Un león más Y lo abro, güey Un seguidor más Y un león más Cállense Escuchen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Dios mío, güey Qué estafa, cabrón Si no hubiera salido Kulibaly Ganaba rango 3, eh Si no hubiera salido Kulibaly Voy a abrir el ícono La neta, ya me envergué, güey Voy a abrir el ícono, hermanos Ya me enojé Voy a abrir el ícono Ya me enojé, ya me enojé Ya, hermano Se fue Vamos a abrirlo de uña, güey De uña, hermanos Se viene Icon Vamos a ver si vale la pena O no vale la pena Icon Elección de futbolista De ícono Icon Mucho ánimo, bros Mucho ánimo Puede ser Nazario aquí, eh Miren Yo abro el ícono De una forma Se los voy a explicar Lo voy a abrir Yo no lo voy a ver Solamente voy a ver el chat Ustedes ponen W o F, ¿ok? W o F Solamente No pongan el nombre del jugador Solo W o F Espero que suena W De una ché buena vibra W o F en el chat Es W Es W, cabrón Es W Es W Están poniendo W Es W A ver Ya me cerré los ojos Voy a ver de derecha a izquierda De derecha a izquierda veo Roberto Carlos ¿Cuánto cuesta Roberto Carlos? 800 mil Vale Pues está Está usable, wey Pero yo quería Anthony Davis ¿Sabes? Está usable Está usable Hubiera preferido un Anthony Davis Pero Está bien 800 mil monedas Está bien Está bien El mejor lateral de FIFA ¿En qué FIFA, bro? FIFA 10 ¿Puede ser? Está bien No está tan mal Salen peores, cabrón Voy a abrir un sobre, hermanos Toti en el chat Toti en el chat Es el único spam que pueden poner, cabrón El de Toti Voy a abrir estos también, wey A lo mejor me sale algo Vamos en breve, hermano Vamos en breve No hay tiempo Vamos en breve No hay tiempo Vamos en breve No hay tiempo ¿Qué es eso, wey? Jack Grealish Jack Grealish, bro What the fuck, hermano Mejor no me den nada Si me va a salir esto Debería venderlo ya Es de dos mil rápido Lo voy a abrir, hermano Sin texto Rápido Pídanlo rápido Pídanlo rápido Uff Vamos, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es, es héroe Está bien, está bien Es héroe Creo que es esto, es héroe ¿Quién es? ¿Quién es? Rubén Díaz ¿Y quién más? Es héroe Si no me equivoco ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Y no me sale nada útil No me sale nada útil Voy a abrir este A ver si me sale algo aquí Welcome to the Kalenton No, hermano Alemán Mínimo que me sale el usable, wey Neuer Está bien, usable Usable de portero Cuando se me acaba el otro Y Karim Karim de titular Delantero centro, hermano ¿Podrá ser? Voy a abrir el de 500, hermano Vamos, vamos, buena vibra No, esa vibra Fue por culpa de Adrián Fue culpa de Adrián Marcelo Este no se vende ni de broma, ¿no? A Belinga no le gusta el ruido Es cierto eso, hermano Primero La cara tuya Se lo común ¿Es blanco, creo? No, mames Es Jal Es Sif No, ¿qué? Es Sif, cabrón Es Sif Qué asco Amor, sale azul la carta No es azul Y es seco Tiene que salir azul la carta Pero no salió Toti Hay un sobre más Tienes una oportunidad más Y es muy probable en el siguiente Es a oro nunca, hermanos Es a oro nunca Yo solo confío en mi familia Yo solo confío en mi familia ¿Quién es? ¿Quién es? Yo solo confío en mi familia Sí, sí Dime que sí Dime que sí ¿Quién eres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, R.O! ¡Vamos, Belinga! ¡Vamos, Belinga! ¡Vamos! ¡Vamos, R.O., cabrón! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era, hermano! ¡Esa era, bro! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Azul, hermanos! ¡Azul, cabrón! ¡Azul! Jut Bollingham ¡Uf! ¡Cuántas monedas cuesta Judy, hermanos! ¡Cuántas monedas cuesta Judy! ¡Cuántas monedas cuesta Judy! ¡Cuatro novecientas mil, hermano! ¡Cinco menores! ¡Cinco menores cuesta, güey! ¡Wey! ¡Vaya trabuco nos acaba de salir, eh! ¡Muy bueno, güey! ¡Muy bueno! ¡No, no, 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 hermanos! ¡Neta, qué maldita locura! ¡Bellingham, Toti! ¡No puede ser posible que tenga tanta suerte, hermano! ¡La suerte que no había tenido en años, güey! ¡Me le están dando todo ahorita, hermano! ¡Cinco millones o seis millones! ¡No sé cuánto cuesta! Obviamente ya lo probé. Es una maldita locura. Es muy bueno. Quita todo, mete todo. Hace todo bien, güey. ¡Neta, qué hace mal este cabrón como en la vida real! Y pues nada, güey. Muchas gracias por apoyarme, hermano. Recuerden seguirme por Instagram, hermano. Esto está totalmente grabado en vivo. Allá anuncio cuando prendo directo por la plataforma morada, hermano. Ever6-30 o como Cracker, igual me pueden encontrar. También en TikTok, hermano. También en Twitter. Por todos lados hago contenido, hermanos. Gracias por apoyarlo. Recuerden suscribirse, cabrón. Darle like al video si les gustó. Y comentar cualquier cosa que les haga, hermanitos. Les mando un besote, un consote, hermanos. Y que se venga un tonto y para bien para ustedes, güey. ¡Adiós, hermanos!